¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Les voy a contar un cuento Una historia, a ustedes también Algo que me pasó a mí cuando era chico Yo tuve una crisis existencial No sabía si tenía que tomar un camino O tenía que tomar el otro camino O si debía quedarme parado en el centro Y ver cómo pasaba la vida, no lo sabía Por suerte me di cuenta bastante rápido Que el ocio y el libertinaje conducen al vicio Y el vicio es siempre circular No se puede construir nada Desde el vacío y el vicio Ahora, ustedes siguen siendo los mismos boludos Que se dejan llevar por impulsos infantiles ¿Están listos el patio, señor? ¿No les gustaba el quilombo? ¿No les gustaba el quilombo? ¡El genial quilombo! ¡El genial quilombo! ¡Gracias! 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 Así que vos sos el picante de la facultad Si vas a disparar, dispará ahora La historia cambia cuando se aprieta el gatillo Si no, el sueño se termina Y ustedes no son de apretar el gatillo En el fondo Nunca se van a animar ¡Sí, el la... ¡Me parió! ¡Rocas! Prepará el túnel que hay bajo ¡Ahí, hijo! ¡Ahí, hijo! ¡Gracias! ¡Gracias! A mí no me gusta la violencia Yo nunca fui un tipo agresivo Pero ustedes son como los tontos Que se pegan la cabeza contra la pared Los únicos que no se detienen Ante el dolor son los tontos Te voy a decir algo Que tenés que repetir Si lo repetís mal Les digo a los muchachos que disparen Si lo repetís bien, vemos Cabral clavó un clavo ¿Qué clavo clavó Cabral? Yo soy puto y soy zurdo Por eso todo me sale mal Repetí A mi hermano, señor ¿Qué carajo me importa que sea su hermano? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!